hola que tal sean bienvenidos al canal de vídeos de kaeru games blog mi nombre es rano duran en el episodio de hoy de saltate las reglas serás un habitante de la época medieval que logrará el objetivo que muchos queremos hacer el día de hoy tener un negocio exitoso el día de hoy te enseñará a jugar oh my goods oh my goods es un pequeño juego de cartas que te dejará bastante impresionado con únicamente un mazo de cartas encontrarás un juego que tiene desarrollo de motor de trabajo optimización de acciones y cartas de múltiple uso que de verdad no pensarás que se encuentren dentro de esta pequeña caja si te interesa conocer más sobre este juego acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar oh my goods oh my goods es un juego de cartas del tipo filler de estrategia ligera para dos y hasta cuatro jugadores diseñado por alexander pister en este juego encontrarás mecánicas muy interesantes como creación de tu motor de producción manejo de mano colocación de trabajadores gestión de los recursos y el uso de cartas de múltiples maneras una partida normal de oh my goods tendrá una duración aproximada de 30 minutos este juego fue publicado por la editorial look out spiel y la edición en español corre a cargo de asmo de durante la era medieval en europa una pequeña villa en el poblado de longdale se convirtió en uno de los centros económicos más importantes los aldeanos al darse cuenta que sus villas estaban llenas de recursos decidieron emprender y crear diferentes industrias la mayoría iniciaron trabajando dentro de una carbonera poco a poco se descubrieron nuevas tecnologías y diferentes maneras de procesar sus recursos la demanda de algunos productos cada vez era mayor y los recursos eran más competidos entre los diferentes vendedores rápidamente el comercio incremento y diferentes vendedores aprovecharon para abrir un mercado en donde todos los productores asistían para conseguir sus recursos muchos productores tenían una ética de trabajo muy estricta trabajar únicamente con los mejores recursos para producir una gran cantidad de recursos muy valiosos pero algunos otros eran más descuidados y no se aseguraban en conseguir la cantidad de ingredientes necesarios y sus negocios no eran tan productivos algunos de estos bienes principalmente los alimentos eran de muy alta demanda el vender algunas de estas mercancías lujosas podía permitir a los empresarios a construir nuevos tipos de negocios algunos de estos negociantes crearon imperios tan poderosos que inclusive requerían el apoyo de algunos asistentes para mantener sus negocios de manera adecuada esto les aseguró producir una mayor cantidad de bienes de la mejor calidad rápidamente la gente quería más y más productos de este pequeño pueblo por lo que de ti dependerá tener una de las mejores cadenas de producción lograrás producir los mejores recursos de la manera más eficiente y tener la mayor cantidad de dinero al final del juego descúbrelo en oh my goods separa del mazo de cartas todas las cartas de carboneras de color azul las cartas de los trabajadores y las cartas de los asistentes entrega a cada jugador de manera aleatoria una de las cartas de carbonera y una carta de trabajador las cartas de carboneras y de trabajadores que no sean utilizados deberán ser retornadas a la caja mezcla muy bien el mazo de cartas restantes y entrega a cada jugador una mano inicial de cinco cartas además cada jugador deberá tomar otras siete cartas del mazo de robo y colocarlas boca abajo sobre su carta de carbonera dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida deberás utilizar una cierta cantidad de cartas de asistentes por cada jugador deberás utilizar dos cartas de asistente coloca la cantidad de cartas adecuadas en una reserva cerca de todos los jugadores retira las cartas de asistentes sobrantes a la caja de juego toma el mazo de cartas restantes y colócalo boca abajo en el centro del área de juego y finalmente determina un jugador inicial este será el jugador que haya trabajado más arduamente recientemente tu área de juego deberá lucir similar a esta una vez que tengas todo preparado que de comienzo la producción en oh my goods una partida de oh my goods se jugará a lo largo de una cantidad variable de rondas en cada ronda se deberán llevar a cabo cuatro fases la primera fase de una ronda será la fase de nuevas cartas en mano durante esta fase cada jugador podrá descartar todas las cartas que tenga en su mano y obtener la misma cantidad de cartas del mazo de robo esta decisión es todo o nada deberás descartar íntegramente tu mano no podrás seleccionar únicamente algunas cartas para descartar una vez que todos los jugadores hayan decidido cambiar sus cartas el jugador inicial deberá repartir dos nuevas cartas del mazo de robo a cada jugador durante esta fase no existe una cantidad máxima de cartas que un jugador pueda tener dentro de su mano en el caso en el que el mazo de robo se haya quedado sin cartas se deberán tomar todas las cartas previamente descartadas barajear las y formar un nuevo mazo de robo con el cual deberá continuarse repartiendo las nuevas cartas en el extraño caso en que se haya agotado el mazo de robo y no haya cartas en el descarte cada jugador deberá descartarse de la mitad de las cartas en su mano redondeando hacia abajo y utilizar estas cartas descartadas para formar el nuevo mazo de robo una vez que todos los jugadores hayan recibido nuevas cartas esta fase concluirá la segunda fase de una ronda será la fase del amanecer durante esta fase el jugador inicial deberá revelar cartas del mazo de robo colocándolas boca arriba en una reserva continuará haciendo este procedimiento hasta que en estas hayan aparecido dos cartas que muestren un símbolo de medio sol estos símbolos serán mostradas en esta parte izquierda de las cartas al revelar estas cartas podrás apilarlas de esta manera ya que lo más relevante durante esta fase será la parte izquierda de la carta la cual mostrará algún recurso una vez que las cartas con dos medios soles hayan aparecido habrá amanecido y el mercado estará listo para las ventas en este momento los jugadores deberán tomar tres decisiones la primera decisión que deberás tomar será elegir alguno de tus edificios en el cual deberás mandar a tu trabajador para operar durante la primera ronda del juego únicamente tendrás disponible una carbonera sin embargo a medida de que el juego progrese podrás tener una diferente cantidad de edificios de producción elige alguno de estos edificios y coloca a tu trabajador debajo de este edificio lo cual habilitará que este edificio pueda producir durante la fase de producción ya que hayas asignado a tu trabajador a un edificio deberás decidir la manera en la cual tu trabajador producirá tu trabajador podrá producir de manera eficiente o lo podrá hacer de manera descuidada al producir de manera eficiente tu trabajador generará una mayor cantidad de recursos en el edificio en el cual se puso a trabajar sin embargo para esto deberás tener la cantidad total de recursos indicados en el edificio de producción durante la fase de producción cuando tu trabajador produzca de manera descuidada producirá una menor cantidad de productos sin embargo podrás reducir en uno la cantidad de los recursos necesarios para la producción selecciona la manera en la cual quieras producir y coloca la carta de trabajador en el lado correspondiente la última decisión de esta fase será elegir alguno de los edificios de las cartas que tienes en tu mano para construir una vez que hayas elegido esta carta coloca la boca abajo junto a tus demás edificios a medida de que la partida progrese será posible que hayas contratado a algún asistente durante esta fase podrás gastar una cantidad de recursos cuyo valor sea de dos monedas para mover a una nueva carta a tu asistente para hacer que este edificio también produzca más adelante se mencionará la manera de contratar asistentes una vez que todos los jugadores hayan llevado a cabo sus decisiones esta fase concluirá la tercera fase de una ronda será la fase del atardecer similar al paso llevado durante la fase de amanecer el jugador inicial deberá revelar nuevas cartas del mazo de robo hasta que de nueva cuenta aparezcan dos cartas que muestre el símbolo del medio sol en este momento el sol se habrá puesto y el mercado habrá cerrado sus puertas y esto concluirá esta fase la cuarta fase de una ronda será la fase de producción y de construcción esta fase deberá ser llevada a cabo de acuerdo al orden de turno comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas del reloj los jugadores podrán producir con todos los edificios que se encuentren activos y posteriormente podrá construir el edificio elegido durante la fase del amanecer todos los edificios en donde hayas colocado a tu trabajador o algún asistente podrán producir los recursos indicados en sus cartas siempre y cuando tengas la cantidad necesaria de recursos todos los recursos necesarios por un edificio para la producción se encontrarán marcados en esta parte inferior izquierda de la carta si los recursos necesarios por tu edificio se encuentran dentro de las cartas del mercado tu edificio producirá un nuevo tipo de recurso en el caso en el que los recursos del mercado no sean lo suficientes para la producción dentro de tus edificios podrás utilizar alguna de las cartas que se encuentre en tu mano y que muestre el recurso faltante para hacer que este edificio produzca todos los recursos utilizados del mercado no serán descartados estos deberán permanecer en su posición sin embargo los recursos utilizados de tu mano deberán ser colocados en una pila de descarte cerca del mazo de robo considera que todas las cartas que hayan sido bajadas de tu mano únicamente podrán ser utilizadas para un tipo de edificio por ejemplo esta carta de arcilla utilizada para que la carbonera produzca nos servirá para producir dentro de la fábrica de tejido en este caso podrías descartar otra carta de arcilla de tu mano para satisfacer las necesidades de producción dentro de la fábrica de tejido si uno de tus edificios activos ha recibido todos los recursos necesarios para producir dependiendo de la forma en la cual tu trabajador produzca será la cantidad de recursos que recibirás si tu trabajador ha producido de manera eficiente toma dos cartas del mazo de robo colocándolas boca abajo sobre la carta del edificio activo cada una de estas cartas representará una pieza del recurso producido si tu trabajador produjo de manera descuidada recuerda que esto disminuirá en uno la cantidad de recursos necesarios para que tu edificio produzca debido a esto únicamente deberás tomar una carta del mazo de robo para colocarla boca abajo dentro del edificio de producción en el caso en el que la producción de un edificio sea operada por un asistente este únicamente producirá una pieza del recurso indicado una vez que hayas llevado a cabo la producción de todos tus edificios activos podrás activar sus cadenas de producción la cadena de producción de un edificio será encontrada en este símbolo ubicado en la parte inferior derecha de la carta del edificio dentro de los edificios podrás encontrar tres diferentes tipos de cadenas de producción para los edificios que muestren el símbolo de algún recurso podrás tomar de tu mano cualquier cantidad de cartas que muestren este recurso y colocarlas boca abajo sobre esta carta para producir una mayor cantidad del recurso mostrado por tu edificio los edificios que muestren un símbolo de producción con algún recurso estos edificios te permitirán utilizar todas las cartas de este recurso que previamente hayas producido con algún otro edificio para procesarlo y conseguir un nuevo tipo de recurso en este caso la carnicería podrá permitir procesar todas las vacas producidas en el rancho ganadero para producir carne finalmente los edificios que muestran una mezcla de recursos manufacturados y recursos naturales requerirán el uso de una mezcla de recursos manufacturados dentro de tus edificios y el uso de los recursos naturales presentes en tu mano cada una de estas cartas utilizadas producirán una nueva pieza del recurso mostrado en el edificio una vez que hayas terminado de producir con todos tus edificios activos podrás decidir construir el edificio seleccionado durante la fase del amanecer o podrás decidir contratar a un asistente para construir un edificio deberás pagar la cantidad de dinero mostrado en la parte superior izquierda de tu carta utilizando los recursos manufacturados dentro de tus edificios de producción cada recurso tendrá un diferente valor este será indicado por esta moneda debajo de su ilustración es decir cada pieza de carbón valdrá una moneda para poder construir esta fábrica de tejido con un valor de cinco monedas se podrá pagar utilizando cinco carbones provenientes de la carbonera todos los recursos utilizados para pagar estos costos deberán ser descartados en la pila de descartes si al momento de pagar por un edificio excedes la cantidad de dinero solicitada el dinero que hayas pagado en exceso será perdido no recibirás ninguna forma de cambio inclusive podrás utilizar diferentes recursos manufacturados para pagar los costos de la construcción en el caso en que no tengas el dinero suficiente o ya no quieras construir este edificio simplemente retorna esta carta a tu mano o si lo prefieres en lugar de construir podrás contratar alguno de los asistentes disponibles en la reserva para esto también deberás pagar la cantidad de monedas indicadas en la parte superior izquierda de la carta del asistente que desees adquirir además de pagar sus costos cada asistente mostrará una cantidad específica de algún edificio o combinación de ellos que deberás tener construidos para poder contratarlos en este caso para poder contratar a este asistente además de pagarle cuatro monedas deberás tener construidos dentro de tu tablero dos edificios de color verde si cumples con estos requisitos inmediatamente podrás colocar la carta de este asistente en alguno de los edificios disponibles considera que únicamente podrá haber un tipo de trabajador por edificio una vez que hayas terminado de construir tu edificio o contratado algún asistente tu turno concluirá ya que todos los jugadores hayan concluido con su producción y construcción se deberán descartar todas las cartas presentes en el mercado y el siguiente jugador sentado en el sentido de las manecillas del reloj se convertirá en el primer jugador una vez que estos pasos hayan sido completados la ronda actual terminará la partida continuará jugándose de esta manera hasta el momento en que algún jugador haya construido su octavo edificio en este momento se desencadenará el final del juego la ronda actual deberá concluir de manera normal y una ronda final deberá llevarse a cabo sin embargo esta tendrá una modificación durante esta última ronda todos los edificios aunque no tengan asistentes o trabajadores y aunque no hayan producido nada durante la ronda podrán activar todos los efectos de sus cadenas de producción debido a esto deberás tratar de producir la mayor cantidad de recursos posibles durante esta última ronda una vez que esta última ronda extra haya terminado la partida concluirá de manera oficial ahora deberás calcular los puntajes para los jugadores cada jugador recibirá la cantidad de puntos de victoria indicados en la parte superior derecha de cada uno de los edificios que haya construido a lo largo de la partida a este valor se le sumarán todos los puntos de victoria por cada asistente que haya logrado contratar a lo largo de la partida finalmente cada jugador deberá contabilizar la cantidad total de dinero que tiene en sus recursos después de sacar esta suma deberás comprar puntos de victoria cada punto de victoria adquirido te costará cinco monedas para llevar la cuenta de cuántos puntos de victoria has adquirido coloca una carta cualquiera sobre la carta de tu trabajador el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador en el caso de que exista algún empate los jugadores empatados deberán comparar la cantidad de dinero que tengan en sus recursos sobrantes dentro de sus edificios de producción el jugador con la mayor cantidad de dinero será el ganador y de esta manera llegamos al final de las reglas para oh my good estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras de nuevo reitero que yo soy muy fan de estos juegos de caja tan pequeña que contienen un juego mucho más grande de lo que aparenta oh my good no es la excepción en este juego tendrás que desarrollar planear optimizar y además enfrentar a la suerte para hacer que tus cartas tengan un motor de producción bastante efectivo algo que también hace muy interesante este juego es el factor suerte los recursos que estarán apareciendo en los mercados ronda con ronda variarán bastante al igual que las cartas que puedas tener en tu mano y algo que también me gusta muchísimo de este juego es la variedad de opciones que tienes para utilizar una carta ya que la podrás utilizar como edificio de construcción convertir en algún recurso o inclusive utilizarla como dinero la verdad es que este juego te dejará un muy gran sabor de boca con esta tan pequeña caja ahora que te parece si hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de oh my goods las estrategias en oh my goods serán muy sencillas deberás conseguir cartas de edificios que hagan sinergia entre ellos haciendo que sus cadenas de producción se activen y produzcas la mayor cantidad de recursos a lo largo del juego mucho de esto dependerá de la suerte que tengas con las cartas en tu mano y también de las cartas que aparezcan durante los mercados a lo largo de cada ronda durante la primera ronda observa muy bien qué cartas tienes en mano identifica si tienes algunas que te funcionen para empezar a hacer una cadena de producción tu objetivo será construir lo más pronto posible este tipo de cartas además también deberás ver los recursos que tienes en tu mano y los que están apareciendo durante la fase de la mañana durante esta primera ronda lo ideal será que te capitalices lo más rápido posible es decir que produzcas inmediatamente con tu trabajador de manera eficiente y que conviertas la mayor cantidad de recursos que tengas en tu mano en carbón para conseguir una buena cantidad de dinero esto asegurará que la próxima ronda puedas construir un edificio que haga sinergia y te beneficie produciendo una mayor cantidad de recursos si desde la primera ronda puedes construir algún edificio que también utilice el carbón esto multiplicará bastante tus ingresos como bien lo mencioné este juego tiene su buena dosis de suerte algo que es muy común es que en tu mano no tengas cartas que te beneficien ya que los edificios en tu mano podrán ser muy caros y no los podrás construir hasta mucho más adelante en el juego o los recursos que tengas no te ayudarán durante tu cadena de producción durante la fase de nuevas cartas que no te dé miedo descartarte de tu mano esto te entregarán muchas cartas nuevas que posiblemente tengan edificios más competitivos o los recursos que requieres para continuar produciendo recuerda que tu objetivo primordial será producir en al menos un edificio durante cada ronda la decisión más lógica será siempre tratar de producir de manera eficiente ya que esto te entregará una mayor cantidad de recursos a lo largo de la partida sin embargo habrá algunas rondas donde el mercado sea muy pobre y también tengas muy pocas cartas de recursos en tu mano aquí es donde te verás tomar una decisión importante deberás decidir si arriesgarte y tratar de producir de manera eficiente esperando que los recursos que necesites salgan en la fase de tarde o inclusive deberás irte a la segura y producir de una manera descuidada podrás seguir tu instinto y confiar en el corazón de las cartas o producir de manera descuidada para al menos conseguir un nuevo recurso durante esta ronda ahora otra de la manera de aumentar tu producción será conseguir lo más pronto posible nuevos asistentes recuerda que estos también te ayudarán a producir aunque sea solamente un recurso adicional pero estarás utilizando dos diferentes edificios desde temprano en el juego identifica cuáles serán los asistentes más fáciles de poder comprar y trata de construir los edificios requeridos por estos si en tu mano tienes las cartas necesarias trata de construirlas lo más rápido posible ya que es muy seguro que la competencia por este asistente será feroz y todo el mundo quiera comprarlo aquí también deberá ser muy inteligente y utilizar la ventaja del orden de turno ahora me he dado cuenta que existen dos estrategias principales durante la etapa de construcción podrás construir una gran cantidad de edificios baratos o podrás construir unos cuantos edificios de un valor mayor pero cuyos recursos producidos sean muy altos y tengan una buena sinergia durante tu cadena de producción si decides construir varios edificios de costo bajo desde la primera ronda asegúrate de construir alguno de estos edificios que haga buena sinergia con tu carbonera a lo largo de la partida estos edificios no te permitirán llevar a cabo tantas conversiones con tu cadena de producción no harás mucho dinero pero tu manera de ganar será abrumar a todos los demás jugadores terminando el juego lo más pronto posible sin darles mucha opción de conseguir dinero o construir edificios y conseguir nuevos asistentes lo esencial para esta estrategia será que tengas en tu mano todos los recursos necesarios para activar la cadena de producción de tu carbonera de esta manera asegúrate que cada ronda estés convirtiendo tres o cuatro recursos en carbón para que cada ronda sin falta puedas construir al menos un edificio de tres o cuatro monedas de esta manera en siete rondas podrás estarte coronando ganador con un puntaje algo bajo pero destanteando a todos los demás jugadores al terminar la partida muy rápido toma en cuenta que si otro jugador está haciendo este tipo de estrategia la diferencia será en la cantidad de recursos que hayan producido por lo que como te comenté al principio siempre deberás tratar de tener recursos en tu mano para convertir la mayor cantidad de estos en bienes manufacturados mediante la cadena de producción sin embargo ya que constantemente estarás utilizando recursos y construyendo edificios este será uno de los puntos débiles de tu estrategia no tendrás tantas cartas como quisieras para convertirlas efectivamente en recursos y por lo tanto dinero uno de los criterios de desempate ahora del otro lado de la moneda si decides construir algunos de los edificios más caros será muy posible que únicamente construyas dos o tres de estos tipos de edificios sin embargo cantidad no significará calidad esta estrategia lo que buscará será una menor cantidad de edificios pero que sus cadenas de producción sean lo más sinérgicas posibles con dos o tres edificios que puedas construir que utilizan alguno de los recursos previamente producidos en alguno otro de tus edificios generen una gran cantidad de dinero mediante esta transformación e inyectarle otra buena cantidad de dinero mediante los recursos que tendrás en tu mano ya que esta estrategia posiblemente hará que tu mano se llene muy rápido de cartas tendrás una muy buena cantidad de recursos en tu mano y activar las cadenas de producción o hacer que tus edificios produzcan no será tan complicado para esta estrategia lo ideal también será conseguir al menos un asistente para que consistentemente dos edificios estén produciendo de esta manera cada turno deberás estar activando un diferente edificio para activar su cadena de producción y llevar a cabo la transformación de la mayor cantidad de recursos en una sola ronda un muy buen edificio para construir con esta estrategia será el de la vidriería las vidrierías te permitirán convertir 11 diferentes recursos en vidrio el cual tiene un costo de cuatro monedas por cada vidrio producido si los recursos en los mercados han sido vastos y has juntado muchas cartas en tu mano esta carta será muy productiva ya que al convertir todos estos recursos recibirás una muy buena cantidad de dinero si puedes activar esta carta al menos dos o tres veces a lo largo de la partida la recompensa que recibirás será bastante buena recuerda que una vez que se haya desencadenado el final del juego se llevará a cabo una última ronda en donde todas las cadenas de producción de los edificios se activarán aunque no tengas un trabajador de esta manera todos los recursos que hayas producido a lo largo del juego se convertirán en una gran cantidad de dinero que posiblemente te dé una mayor cantidad de puntos de victoria que construir varios edificios pequeños esto en teoría suena muy fácil sin embargo como lo he comentado varias veces mucho dependerá de la suerte que tengas en tus cartas este juego realmente se trata de atreverse cambiar tu mano en el momento justo para conseguir los recursos o esperar que la suerte te sonría y que el mercado tenga una gran cantidad de recursos que puedas utilizar para transformar y activar tus cadenas de producción sea cual sea tu estrategia no olvides producir consistentemente cada ronda y tratar de que la mayor cantidad de edificios que construyas compartan los recursos dentro de la cadena de producción de esta manera generarás una buena cantidad de dinero y podrás construir invariablemente cada ronda obtener una muy buena cantidad de dinero al final de la partida y de esta manera llegamos al final del episodio de saltate las reglas para oh my goods te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana ya que de esta manera youtube te estará notificando cada vez que publica un nuevo vídeo recuerda que todos los viernes subo un nuevo tutorial enseñándote un nuevo juego también te invito a que me sigas en mis redes sociales estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención si tienes alguna duda adicional sobre las reglas o cómo jugar oh my goods déjame un mensaje en los comentarios de este vídeo o en mis redes sociales y te responderé tan pronto me sea posible si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales déjame un mensaje de esta manera sabré cuál será el siguiente vídeo en el que me ponga a trabajar no me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos vídeos sigan disfrutando de sus juegos de mesa atrévanse a conocer nuevos de ellos y espero verlos en el próximo saltate las reglas que tengan felices jugadas hasta la próxima